¿Qué es el riesgo país? ¿Cómo se lo mide? ¿Para qué sirve? Lo vamos a analizar. El riesgo país es un indicador que es calculado por algunas instituciones, empresas calificadoras de riesgo en el exterior, en el caso de Standard & Poor's, en el caso de Moody's, por bancos de inversión, por organismos internacionales, el propio Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc., a través del cual le miden cuán abierto y cuán disponible está un país para poder recibir inversión y de esta manera recibir también financiamiento. Cuando un país es más riesgoso, quiere decir que es menos abierto y pone más restricciones a recibir inversión extranjera, por ejemplo. O dicho en otras palabras, el inversionista exige un mayor rendimiento al inversión que coloca en un país más riesgoso, simplemente por darles un ejemplo en el caso del Ecuador. El Ecuador, en estas últimas fechas, ha tenido un riesgo país cercano a los 2.000 puntos básicos. ¿Qué son 2.000 puntos básicos? Son más o menos 20 puntos porcentuales. Si un inversionista al exterior quiere ponerle plata al Ecuador y quiere invertir en cualquier negocio en el país, lo que va a exigir es que su inversión le rinda 20% más lo que le rendiría una inversión segura en el exterior. Llamemos, por ejemplo, bonos del Tesoro americano. Si estos pagan el 5%, ese inversionista va a demandar que el Ecuador le reconozca un 25% o más para poder decidir entrar a invertir en el Ecuador. Se hacen muy pocas opciones cuando un país tiene un riesgo tan alto. El caso del Perú tiene menos de 200 puntos, es decir, menos de 2 puntos porcentuales. Es decir, ahí es mucho menos de exigente el escenario para que pueda haber inversionistas. De igual manera, para el caso de recibir financiamiento o crédito, es más difícil recibir financiamiento en buenas condiciones cuando el riesgo país es alto que cuando el riesgo país es bajo. ¿Por qué puede subir? ¿Por qué puede bajar? ¿Por qué puede ser alto o bajo? El Ecuador, lamentablemente, en este momento tiene el tercer riesgo más alto en la región, después de Venezuela y Argentina, y esto se debe, en las últimas etapas, básicamente al ambiente político. No sabemos qué va a pasar con el gobierno, no sabemos del desenlace del pedido de destitución que quiere tratar la Asamblea Nacional y quién podrá venir y si el plazo se queda, qué puede pasar. Todo esto es parte del riesgo país que ubica el nivel en los niveles que está. Todo esto y mucho más lo vamos a tratar en un seminario el 31 de mayo. En el comentario les dejamos el link del seminario.